Pienes a tu O.C. así bien tranquilo y de repente se te ocurre que quieres que agarre un objeto. Comienzas a hacer la animación y está todo tranquilo, ¿no? Hasta el momento ningún problema. Termina esta animación de cómo se supone que está agarrando un objeto. ¡Está bien pinche tío! Y ahora estás frente a frente con el problema principal. ¿Cómo carajo vas a hacer que el personaje agarre el objeto sin que se vea bien raro? Puedes hacer la de animar frame por frame, pero eso va a quedar bien culero. Y sí, habrás pensado, bueno, anclemos el modelo a la mano del O.C., ¿no? No, eso no es una solución, porque lo que vas a hacer es que desde el principio ya esté anclado y pues eso no soluciona absolutamente nada. Así que ahora presten atención porque se viene una explicación estúpida e innecesariamente rápida. ¿Qué? ¿Qué? No, no mames, tampoco tan rápido, editor. No, espera, yo soy el editor. Lo primero que vas a hacer es copiar el objeto que quieres que el personaje agarre. Después de eso, vas a irte justamente al frame exacto en el que sientas que el personaje ya debe de estarlo sosteniendo. Después vas a abrir la sección de la mano, del hueso de la mano, y vas a meter el objeto que copiaste a la mano para que se ancle. Ahora vas a guardar el frame en el que ya está el objeto que anclaste. Y después, un frame anterior a ese, literalmente lo vas a mandar a tomar por culo lo más lejos que puedas, donde sepas que nunca se va a alcanzar a ver, no importa cuánto se mueva el personaje. ¡Genial! Ahora tienes esto de aquí. Ahora lo único que tienes que hacer es seleccionar el objeto original y hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa. En el frame número 11, perdón, en el número 10, lo vas a dejar exactamente igual. Y en el 11, va a ser en el que lo vas a mandar a tomar por culo. Y va a ser justamente donde va a ser el intercambio, que no se nota nada. La emotiva insana. No, no, y pues ya no, eso es todo.